Buenas tardes, respetada profesora Julia Olivella. Mi nombre es Benicia Alán y hoy vengo a presentarles nuestro video tutorial Danzas Académicas. Presentaremos las generalidades, orígenes y características de la misma. Entre las danzas académicas tenemos el ballet clásico, la danza moderna, la danza jazz y la danza folclórica nacional. A continuación con ustedes nuestra compañera Isabel Aguirre. Buenos días profesora Julia Olivella, soy Isabel Aguirre, estudiante del Centro Regional Universitario de San Miguelito. Hoy quiero hablarles sobre lo que es danza académica y una de sus danzas que la componen como lo es el ballet clásico. La danza académica es un conjunto estructurado de movimientos rítmicos, aunado al compás de la música, la cual es enseñada en escuelas o academias de baile. A la danza académica la rigen una serie de reglas y leyes ideadas tanto para la seguridad del bailarín. El ballet clásico es una forma de danza cuyos movimientos se basan en el control total y absoluto del cuerpo, el cual se debe enseñar desde temprana edad. Es una disciplina que requiere concentración, esfuerzo y actividad. El ballet clásico se originó en la corte del renacimiento italiano y fue llevado a Francia por Catherine de Médici en el siglo XVI. En el siglo XVII la popularidad del ballet clásico comenzó a crecer. En sus generalidades existen piezas autónomas como parte de las escenas de una ópera o de una obra de teatro. Entre sus características están el uso de las puntas, sus graciles, sus fluidos y precisos movimientos y sus cualidades etélicas. Bueno chicos, nuevamente con ustedes, pero hoy vengo a hablarles sobre el tema de la danza jazz. Veamos. Bueno chicos, nuevamente con ustedes, pero hoy vengo a hablarles sobre el tema de la danza jazz. Veamos. Jazz proviene del francés antiguo jazz, vitalidad o del argo jazz, sexo. El jazz es un energético y espectacular baile de escenario. Es normalmente catalogado como parodia, comedia, libertad, ironía e improvisación. Jazz danza, término amplio para designar la danza social y artística de la música que utiliza el jazz o alguna de sus variaciones. Como danza social, el jazz tiene sus orígenes en las danzas negras del siglo XIX y anteriores. Hacia 1910, cierta forma diluida de la danza social negra fueron adoptadas por blancos. Ciertos bailes como el charla stone, el hitterbull y el twist tienen movimientos con vestigios de África y de las primitivas danzas de esclavos. Otros, como el fostrop, se pueden considerar como una danza europea de pareja adaptada a los ritmos de jazz. Como danza para el escenario, el jazz está arraigado a la danza social y teatral del siglo XIX y principios del XX. Más tarde, la danza teatral de la década de 1940 experimentó un desarrollo mayor y en la década de 1950 y 1960 surgió un estilo que tomaba los elementos que necesitaba tanto del ballet como de la danza moderna y el claquel. Las características Este estilo desacentúa la línea corporal, la movilidad del torso, un trabajo de piernas rápido y preciso con los pies en paralelo, a diferencia de los pies girados hacia afuera del ballet, y exagera los movimientos de ciertas partes del cuerpo como los hombros. La mayor parte de estos bailes son en el piso. Muchas gracias. Buenas tardes, profesora Julio Uribella. Mi nombre es Melina Suira y pertenezco a la Universidad de Panamá, Cede Cruzán. A continuación, les voy a hablar acerca de la danza moderna. Danza moderna es una expresión corporal artística que nace de la interpretación y visión del bailarín o coreógrafo. La danza moderna tiene lenguaje propio en el que el bailarín puede ser su propio coreógrafo y crear los movimientos de su danza, entre ellos gravedad, trabajo de suelo, movimientos naturales, ritmo y calzado. Los orígenes del movimiento datan de finales del siglo XIX. Aunque el movimiento se dio simultáneamente por diferentes artistas, puede decirse que empezó en 1900. Las generalidades de sus movimientos son una expresión libre y fluida de estados de emociones, metáforas o ideas abstractas. La danza moderna es un estilo de danza cada vez más conocido y bailado. Muchas gracias. Muy buenas noches, profesora, compañera docente. Hoy estaré hablando sobre las danzas afroecóricas nacionales y sus generalidades. Y también hablaré sobre la danza de la colmaca cunyala. La danza afroecórica nacional es con las características y generalidades. Las características de la danza afroecórica son La danza no sigue un patrón o una estructura específica. Varía según el país, región y origen. Está fundamental en la cultura, las tradiciones, las costumbres. Al principio, solo bailaban los polverinos o personas de bajo recurso. Ya que solo honraban a los aristocras siáticos, sino a la región en que pertenecían. Es importante ya que es una de las raíces de su identidad. La danza autora calidez y un aire. Hogareños y a los bailaríes y guía pestadores. Ahora hablaré sobre la danza cuna, en mi origen, natal. Las danzas típicas cunas son llamadas Nogo Gope y son bailados al compás de la música de la flauta y maracas. Elaborado por ellos mismos, Nogo Gope significa tomar chicha fuerte en Totuma durante una ceremonia ritual. El Totumero o copero danzado ofrece la chicha fuerte al invitado. Es una danza típica coreográfica que consta de dos integrantes y seis damas y caballeros. Los caballeros llevan la melodía con camo burri, la flauta pequeña. Y las damas marcan el ritmo con nazi, con maracas. Esto se hace para dar alabanza a la cultura, a la naturaleza. Muchas gracias y espero que lo entiendan. Muy buenas tardes, profesoras, compañeros y compañeras. Mi nombre es Guillermo Palacio. Pertenezco a la Universidad de Panamá, Facultad Ciencia de la Educación. Tengo el agrado de presentar talleres de danza. Orígenes de la danza folclórica nacional en nuestro país. Dice que existen muchos tipos de la danza. Una de ellas quiero presentar, la danza de la comarca en Nuevo Google. Compañeros y profesoras, le invito a que me acompañes con este paso. En donde enseñamos a nuestros alumnos para que no pierda la escultura de nuestros pueblos. Entre sus cantos y baile es notable el eguí, el cual se realiza por parejas que suelen emitir, donde se dan los movimientos, paso uno, paso dos, paso tres. Donde las mujeres adornan, chaquiras, peinetes y cinta de colores y los hombres vestidos sombreros de plumas y pañuelos. Pañuelos de colores, la danza tradicional y costumbre del pueblo, Nuevo y Bugletán ha riegado al diario vivir. Son bailes que ha pasado de generaciones en generación desde tiempos a centrales. Muchas gracias. Gracias.